Y como ya lo decía la doctora Heidi Gallo, esta es nuestra segunda casa para el empoderamiento de mujeres. La primera la montamos en pasto hace dos meses y medio, con la presencia también de la doctora María Virginia Torres, a quien le agradezco enormemente. Porque ella que es la gerente de la sociedad de activos especiales, pues como muchas veces en el pasado tiene la opción de quedarse ahí con los inmuebles guardados, inútiles, muchas veces deteriorándose, a veces hasta se han perdido y en cambio ya se ha puesto al frente de este proyecto de la vicepresidencia de gestionarnos inmuebles con los cuales podamos nosotros entregar. Gracias.